Hola, a todos, buenos días. Tengo un problemita con la señal porque se me dio bloquea, se habilito la cámara, entonces voy a hacerlo con el puro micrófono. Es cierto que evidentemente me parece que hay un consenso en este tema. Lo dijimos desde el principio y lo reafirmamos nuevamente. Creo que la emisión de este análisis y posicionamiento es importantísimo derivado de que no ha habido una ruta posible. La verdad es que me sorprende la emisión de CARI en el sentido de que los fondos van a sufrir reducciones. Creo que también debemos estar muy atentos a eso. Sin embargo, creo que lo que nos ocupa ahorita es primero como comisión ya avalar este análisis que se ha enviado a las áreas correspondientes de la cámara para poder fortalecer su discusión cuando sea necesario. Creo que es importantísimo ir por pequeños pasos para después defender los recursos que se han asignado a cada uno de los fondos. Creo que lo importante ahorita es cerrar filas en torno a este análisis que se ha realizado de una manera muy responsable, muy respetuosa, pero sí con el objetivo de blindar a las familias mexicanas respecto de las afectaciones que puedan tener en su patrimonio y en su vida. Nada más sería ese mi comentario decir que de parte de los integrantes del Partido Acción Nacional estaremos apoyando el envío de este análisis y sí te pediría, presidenta, que no echemos en saco roto el seguimiento respecto del turno de esta iniciativa, porque no es facultad de la presidencia turnarlo o no una vez que la Junta Directiva lo solicita. Es un simple trámite que debió haberse dado y que no entendemos por qué no se atendió desde primera instancia. Yo, aparte de apoyar este punto, sí te pediría que se hiciera un seguimiento puntual y que pudiéramos saber qué sucedió con esto en la próxima reunión. Es cuanto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.